Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. En el presente vídeo, también dedicado al tema del mantenimiento de Lopel Zafira, voy a intentar sustituir el filter del depósito de combustible. El mismo está situado junto en la parte posterior, junto al depósito de combustible, en un lateral. He procedido ya a soltar el tornillo Torx que sujetaba el filtro y ahora sacaré el mismo y sacaré las dos grapas que sujetan el filtro para sustituirlo. Ya tengo cambiado el filtro, siento no haberlo podido grabar todo adecuadamente, ya que era el primero que cambiaba y el tema estaba un pelín complicado, pero bueno, una vez visto, al final ha sido bastante sencillo. Lo único que lleva el filtro son una especie de grapas en ambos lados, en este caso, en otros coches podéis encontraros que lleve una abrazadera, pero este lleva unas grapas. Lo único que hay que hacer es pinchar las mismas para que salten, ya que como veis están realizando presión en el saliente que lleva el filtro, en esta especie de muesca. Las grapas están realizando presión en el mismo, por lo tanto, con un destornillador hacemos presión y esta grapa saltará. Colocaremos primero una de las mangueras, la que, perdón, sacaremos primero la manguera que no sea más sencilla, dejando en segundo lugar la manguera que esté más complicado de poder extraer. En este caso, la manguera más complicada de poder extraer es la que lleva dos tuberías en el lado que iría hacia el motor. La primera que he sacado es la del lado posterior, que solamente lleva una manguera y es la que me ha permitido trabajar con mayor comodidad. En el momento de soltar la manguera sale un poquito de gasolina a presión, por lo tanto, tener cuidado con las salpicaduras en los ojos, etc. Se engancha el filtro, tal como he comentado, colocando las piezas de plástico. Las que veis, se coloca la pieza de plástico y se engancha en la tubería. Ahora, soltamos la segunda manguera, también realizando presión con un destornillador en la parte que os comentaba, en esta parte de aquí. Soltamos esta segunda manguera y nos permite extraer el filtro para poder conectar el nuevo filtro en su lugar. Ya está conectado y ahora ya solamente falta sujetarlo en la abrida de sujeción. Antes de sujetarlo en la abrida, lo que he hecho ha sido poner el coche en marcha para comprobar que no tuviera fugas de gasolina y que al mismo tiempo llegase gasolina adecuadamente al motor que está llegando. El coche ha estado un rato en marcha y funciona perfectamente. Pues ahora ya solamente coloco el tornillo de sujeción y la abrida y quedará listo. La única complicación que tiene esta reparación o este mantenimiento es que es el acceso al lugar donde está situado el filtro. Al estar situado en la parte posterior del vehículo, junto al depósito, debemos elevar el coche y no tenemos espacio suficiente para trabajar cómodamente. Por lo tanto, si podemos realizar esta reparación en un foso, donde podamos trabajar cómodamente, pues muchísimo mejor. Volvemos a colocar el filtro en su emplazamiento. Colocamos el tornillo y habrá quedado listo. Colocamos el filtro en su emplazamiento. No es la más adecuada, pero bueno, es la que tengo y es la que se puede utilizar. Me aseguro que haya quedado bien apretado. Cosa que ha quedado. No hay restos de fuga de gasolina. Por lo tanto, está ok. Voy a proceder a colocarle la fecha de cuando lo he cambiado. He hecho una tubería que hay por aquí. Se ha quedado medio suelta. Todas las tuberías ya están colocadas donde corresponde. Y nada, todo está a punto. Y ya lista para poder funcionar con el vehículo. Pues nada, coloco la fecha y se da por finalizado. Espero que el vídeo esté un tanto atropellado, ya que realmente no he podido grabar apenas nada. Os haya gustado. Y de cara a tener que cambiar el filtro del depósito de gasolina de la Opel Zafira, pues que sepáis que no es excesivamente complicado. Que lo puedes realizar uno mismo, más o menos con medios sencillos. Un saludo y espero que sigáis visitando la página web y los vídeos. Repara tú mismo.